Bueno, lo primero, agradecerle a Dios por traernos acá y por tener un bonito partido, por estar con un día más de trabajo y con la ilusión de seguir adelante con el equipo. A ver, siento que hay un sinsabor en el grupo, eso me incluyo, de que fue un partido bastante parejo, inclusive tuvimos más opciones de gol antes de que viniera el gol de ellos, donde estos partidos hay que liquidar, cuando tenemos, son partidos de matar o morir, son partidos clásicos, cerrados, hay que aprovechar, creo que ha sido un pecado de los últimos juegos, donde hemos tenido la posibilidad de marcar rápido y no hemos tenido la fortuna como en otros juegos, así que, aún así, me gustó el equipo, los felicité por el trabajo, por lo que han hecho, por venir a jugar acá con situaciones adversas, cosas que no nos gustan, cosas que vimos que no estaba bien, y aún así el equipo tuvo la personalidad para jugar, tuvo la personalidad para seguir atacando, ante un gran equipo como el Olimpia, que bueno, ustedes conocen más que yo, tienen muchos años de estar de campeones, y tienen una planilla espectacular también, con muchísima experiencia, pero de repente estos tres, cuatro años, y los, versus los cuatro, cinco meses de nosotros, versus la experiencia de los chicos, que tal vez no es la de este rival, salgo satisfecho porque no se vieron distancia, entre un equipo y otro, y eso me alegra muchísimo, esperando lo que viene, nos duele porque perder siempre duele, pero siento que el esfuerzo que han hecho los muchachos, me deja a mí muy satisfecho, de repente perder así, jugando bien, si hay que escoger es preferible, que ganar jugando mal, porque las dos son las menos, si pierdes jugando bien, vas a perder menos veces, si ganas jugando mal, probablemente ganarás menos veces, entonces, nos aferramos a eso, al juego, al carácter, y salgo muy contento, muy satisfecho, por el trabajo que hicieron los muchachos durante toda la distancia del juego.